Ah, que tú no sabes lo que en la iglesia pasó, lo que en la iglesia pasó, lo que en la iglesia pasó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que en la iglesia se derramó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo lo que en la iglesia se derramó En mi vida Ah que Tú no sabes lo que en mi vida pasó Lo que en mi vida pasó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, lo que en mi vida se derramó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, lo que en mi vida se derramó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que en mi casa se derramó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que en mi casa se derramó. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven y lléname. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven y lléname. Muy buenas tardes para todos Sexto, sexto día de la novena de preparación de Pentecostés Que bueno queridos amigos Encontrarnos nuevamente con ustedes en familia El mejor ambiente para celebrar nuestra fe Como cristianos, como católicos Celebramos la presencia de un Dios Que acompaña, que libera, que sana, que santifica Un Dios que no nos ha dejado solos Un Dios amigo de la familia Por eso yo los invito para que en esta tarde tan bella Nos volvamos a encontrar con el Señor A través de este ejercicio De la novena de preparación a Pentecostés Como siempre hoy nos acompañan José Castillo y Juana Pulido Y Juana Pulido, ellos nos van a estar acompañando amigos Con el canto en esta tarde Nos reunimos en el amor del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Hacemos la oración inicial Dios siempre fiel Tu Hijo nos prometió el don del Espíritu Gozo que santifica Fuerza que anima Consuelo que restaura el corazón del mundo Abogado y maestro de la fe y de la vida Ven fuerza y gozo, aliento y esperanza De la Iglesia Que quiere ser signo de amor y de misericordia Ven alegría y gozo para quienes hoy lloran en la soledad En la enfermedad, en la persecución, en la desesperanza Ven refugio y baluarte De quienes avanzan Por los caminos de la fe Ven Médico y medicina Para que se sane el corazón del mundo Para que encontremos Remedio Para los dolores del mundo Ven Revelación Y comunicación de la voluntad divina Para que vivamos En la obediencia de la fe Y en la fidelidad a la verdad Ven para que nuestras obras Reflejen el amor que Jesús Nos regala Para ofrecerlo al mundo En esta hora amarga de la historia Envíanos Dios fiel La presencia Y la bendición del Espíritu Santo Que sana y consuela Que enjuga las lágrimas Y reconforta en los duelos Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos Del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Eso es el Señor Alaba lo que vive Jesús es el Señor Alábale que vive Alábale 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 que vive Alábale 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 que vive Jesús es el Señor, alábale que vive Oh, hay que nacer del alma, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios Oh, hay que nacer del alma y del Espíritu de Dios Hay que nacer del Señor Oh, hay que nacer del alma y del Espíritu de Dios Hay que nacer del Señor Hemos estado durante todos estos días amigos Orando, reflexionando, cantando Pero sobre todo, tomando conciencia De lo que hace el Señor a través de su Espíritu En la vida de cada uno de nosotros Hoy en día, hoy en día En medio de estas dificultades, circunstancias de la vida Invocamos la presencia del Señor a través de su Espíritu Y le decimos, regálanos Señor el don de la fortaleza Para el día de hoy, para este sexto día de la novena Meditamos el don de la fortaleza Palabras del Papa Juan Pablo II En el año 89, que nos dice el Papa En nuestro tiempo, muchos exaltan la fuerza física Llegando incluso a aprobar las manifestaciones extremas de la violencia En realidad, el hombre cada día experimenta La propia debilidad Especialmente en el campo espiritual y moral Cediendo a los impulsos de las pasiones internas Y a las presiones que sobre él ejerce el ambiente circundante Precisamente para resistir a estas múltiples instigaciones Es necesario la virtud de la fortaleza Que es una de las cuatro virtudes cardinales Sobre las que se apoya todo el edificio de la vida moral La fortaleza es la virtud de quien No se aviene a componendas en el cumplimiento del propio deber Cuando experimentamos como Jesús en Hexemaní La debilidad de la carne Es decir, de la naturaleza humana sometida A las enfermedades físicas y psíquicas Tenemos que invocar del Espíritu Santo El don de la fortaleza para permanecer firmes Y decididos en el camino del bien Entonces podremos repetir con San Pablo Me complazco en mis flaquezas En las injurias En las necesidades En las persecuciones Y las angustias sufridas por Cristo Pues cuando estoy débil Entonces es cuando soy fuerte Palabras de Juan Pablo II La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar Solamente alábale Solamente alábale Solamente alábale Solamente alábale Solamente alábale con el corazón Solamente alábale con el corazón Solamente alábale Solamente alábale Solamente alábale con el corazón Solamente alábale con el corazón Solamente alábale con el corazón Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios Alza tus brazos, abre tu boca y alábale a Dios Solamente alábale, solamente alábale Solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale Solamente alábale con el corazón Muy bien amigos, escuchamos entonces esta breve catequesis del Papa Juan Pablo II Sobre el don de la fortaleza Yo los invito ahora entonces para que retomemos algunas ideas Que nos deja hoy el sumo pontífice para llevarlas a nuestra oración Vamos a cerrar los ojos Si estás en tu casa, en un lugar agradable Yo te invito para que enciendas la llama Aquí en el escenario, aquí en el estudio Hemos encendido el Sirio Pascual De este ministerio unidos por Cristo y María Nos ha estado acompañando Esa luz Esa luz Que transmite esperanza En medio de las oscuridades En medio de las incertidumbres de la vida Tú y yo podríamos decir A los cuatro vientos El Señor sigue iluminando mi vida En medio de la oscuridad En medio de las situaciones Marcadas por el dolor El sufrimiento La tristeza Los miedos Las angustias Las angustias En medio de las situaciones más difíciles El Señor se hace presente Y nos dice No tengas miedo No dudes De que te estoy Acompañando En esta tarde Señor Jesús Toca el corazón Toca el corazón De aquellos hombres De aquellas mujeres Que están cargadas de miedo De incertidumbre Que sienten que su vida Se está desbaratando Que este corazón está herido Y lastimado Porque la vida No es fácil Muchas veces Nosotros la hacemos Más difícil De lo que es Porque Tomamos caminos Equivocados Nos dejamos llevar Por nuestros errores Porque hay Inmadurez En muchos de nosotros Y todo esto Señor Se junta Y hace que experimentemos Tanta angustia Por eso en esta tarde Vas a decirle a Jesús Que tú seas mi mayor Fortaleza Acuérdate Acuérdate Señor Jesús Que tú seas mi mayor Fortaleza En los momentos De debilidad Señor Que tú seas mi Fortaleza Cuando siento miedo Ante las circunstancias Ante las circunstancias De la vida Señor Que tú seas mi fortaleza Cuando me siento Cuando me siento atacado Acusado Señalado Señor Que tú seas Mi fortaleza Cuando descubro lo que soy Cuando descubro Señor Mis sombras Mis oscuridades Mis limitaciones Señor Que tú seas Mi fortaleza Señor Cuando Por mis errores Rompo relaciones Con las personas Y me siento mal Me siento culpable Que tú seas Señor Mi fortaleza Queremos Señor Construir Esta casa Nuestra Esta vida Sobre una roca Firme Que eres tú Pero muchas veces Hemos construido Nuestra vida Desde la arena Desde la debilidad Pues Señor Fortalece Nuestra vida Fortalece Señor Nuestros cimientos Que tú seas La roca En la que he de sostener Mi existencia Mi vida Mi proyecto Existencial Vamos a cantarle Nuevamente al Señor Dios está Aquí Tan cierto Como el aire Que Respiro Tan cierto Como la mañana Se levanta El sol Tan cierto Que cuando le hablo Él me puede oír Tan cierto Como el aire Él me puede oír Le puedes sentir A tu lado En este mismo instante Le puedes sentir Muy dentro de tu corazón Le puedes sentir En este problema Que tienes Le puedes sentir Tan crees Tan crees Le puedes sentir Tan crees le puedes sentir Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón te sabe decir Santo, 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 santo Eres tú Le puedes sentir A tu lado En este mismo instante Le puedes sentir Aquí dentro de tu corazón Le puedes sentir En ese problema Que tienes Jesús está aquí Si tu piel Le puedes sentir Hoy en día Son muchas las personas Que van a un gimnasio Hacer ejercicio Muchos van porque Quizás tienen problemas De sobrepeso Están un poquito Pasados de peso Hay otros que van para Para conseguir un cuerpo Un cuerpo muy atlético Un cuerpo bonito Para desarrollar los músculos Hay otros que van al gimnasio Para adquirir cada día Mayor fuerza Es la moda de hoy Muchas personas buscan Exaltar la fuerza física La fuerza No solamente física Sino también ser fuertes A nivel intelectual Entonces muchos Se pasan El día Aprendiendo mil cosas Otros quieren ser fuertes Económicamente Y entonces Crean grandes empresas Grandes emporios Económicos Y van acumulando Mucho dinero Mucha riqueza Muchos de nosotros Queridos amigos Caemos en esa obsesión Por ser fuertes Por presentar Ante los demás Una imagen De fortaleza Pero en el fondo En el fondo Nos encontramos Con un hombre Con una criatura Profundamente débil Y a esto nos invita Hoy El Papa Juan Pablo II Cuando nos decía Que se exalta La fuerza física Pero yo Añado otro tipo De fuerzas Porque la fuerza Me da a mí Poder Poder Para poder Controlar Para poder Dominar a los demás Para poder Decidir Por los otros La fuerza De las armas Entonces claro Quiero tener Un ejército Quiero comprar Un arma Para Para defenderme De posibles Amenazas Pero nos olvidamos De que En el En el Profundo En lo profundo Del ser Del hombre Hay debilidad En esta tarde Yo los invito Para que En un acto De humildad Reconozcamos Que somos débiles Que hemos tenido Caídas Tropiezos Que somos Muy vulnerables Llega La enfermedad Llegan Las crisis Económicas Los fracasos Y todo eso Se manifiesta Con profundos Sufrimientos Acuérdate Querido amigo Que eres Un hombre Débil Que tienes Un punto Débil Y que es allí Donde tendríamos Que decirle A Jesús Señor Reconozco Mis debilidades Reconozco Mis flaquezas Mi punto Débil Como el talón De Aquiles Que todos Tenemos Y Como soy Débil Como reconozco Mi fragilidad Mi flaqueza Me uno A ti Señor Quiero unirme A ti Para que tú Seas Mi mayor Fortaleza Voy a seguir Experimentando Debilidad Si Puedo caerme Claro que Si Puedo tener Tropiezos Por supuesto Fracasos Fracasos Pueden llegar Pero mientras Este unido A ti Señor Voy a poder Levantarme No te quedes Postrado Recuerda Que el Señor Va a ser Tu mayor Fortaleza Algo está Cayendo Aquí Es tan fuerte Sobre Mí Mis manos Levantaré Y su gloria Tocaré Algo está Cayendo Aquí Es tan fuerte Sobre Mí Mis manos Levantaré Y su gloria Tocaré Está cayendo Su gloria Sobre Mí Amando Heridas Levantando Al caído Su gloria Está aquí Está cayendo Su gloria Sobre Mí Sanando Heridas Levantando Al caído Su gloria Está aquí Piensa ahora Piensa ahora Querido amigo Cuáles han sido Tus caídas A lo que Nos cantaban Los muchachos He tenido Tantas caídas A lo largo De mi vida Porque he tomado Malas decisiones Porque me he dejado Llevar Por Mi madurez En fin Pensemos En esas caídas Que tú y yo Hemos tenido Y en las peores Caídas Es allí Cuando descubrimos La presencia De un Dios Que se hacía amigo Traigamos a la memoria El evangelio De Lucas Aquel hombre Al borde Del camino Víctima De los ladrones Molido a palos A golpes Casi medio Muerto Y pasa Un samaritano Se acerca A él Primeros Auxilios Lo levanta Lo monta En su Animalito De carga Lo lleva A un lugar Para que Lo cuiden Lo protejan Ese hombre Caído Eres tú Y soy yo Y hoy A través Del espíritu De Dios Se nos Fortalecen Las piernas El corazón Para levantarnos No te quedes Postrado Por eso Como el señor En el Gexemaní Experimentó El desespero La angustia Pero Nunca se olvidó De que estaba Que Acompañado Por el padre Del cielo Muchas personas Que nos ven En este momento Están pasando Por momentos Por dificultades Muy grandes Problemas De salud Problemas Económicos Situaciones Con los hijos Con su pareja En el lugar De trabajo En fin Hay tantas Cosas Yo te quiero Invitar en esta Tarde Querido amigo Amiga Queridos hermanos Para que No dudes De que El señor Está allí Haciendo su obra Una tormenta Una fuerte Tormenta Puede generar Mucho miedo Pero Toda tormenta Es pasajera No es eterna Descubre la presencia Del señor A través del don De la fortaleza Aliméntate En la oración Hazte fuerte En la oración Lee el evangelio Celebra tu fe Desde la eucaristía Sana tu corazón A través del Sacramento De la reconciliación Son las mejores Formas Los mejores Medios Para que te Fortalezcas El señor Es nuestra Medicina En los momentos De debilidad Nunca te olvides No estoy solo El señor Me está acompañando Yo no quiero a los tobillos Ni tampoco a las rodillas Yo no quiero hasta los hombros Yo quiero nada Yo no quiero a los tobillos Ni tampoco a las rodillas Yo no quiero hasta los hombros Yo quiero nada Yo quiero nada En el río de Dios Yo quiero nada En el río de Dios Yo quiero nada En el río de Dios Yo quiero nada Yo quiero gozar En el río de Dios Yo quiero gozar En el río de Dios Yo quiero gozar En el río de Dios Yo quiero gozar Yo no quiero a los tobillos Ni tampoco a los tobillos Ni tampoco a las rodillas Yo no quiero hasta los hombros Yo quiero nada Yo quiero gozar. Vamos ahora queridos amigos a hacer la súplica en esta tarde En estos días de desesperanza Danos Dios de la vida la verdadera fortaleza Que nos permita ofrecer apoyo y confianza Cuanto se sienten débiles, tristes, marginados Para que puedan sentir tu gracia a través de la misericordia en nuestra iglesia Pero también hay una intención en esta tarde Que el Espíritu Santo llene con el don de fortaleza A cuantos trabajan en las instituciones de caridad y de misericordia Para que siempre puedan ofrecer a todos la alegría renovadora del amor de Dios Y hagan presente el amor creativo del Evangelio en todos los corazones La súplica y la intención para este día Ahora yo los invito para que nos unamos con la secuencia de Pentecostés Oh Señor envía tu Espíritu Que renueve la faz de la tierra Ven Espíritu divino Manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre Don en tus dones es espléndido Luz que penetra las almas Fuente del mayor consuelo Oh Señor envía tu Espíritu Que renueve la faz de la tierra Entra hasta el fondo del alma Divina luz y enriquecenos Mira el amor Mira el vacío del hombre Si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado Cuando no envías tu aliento Oh Señor Envía tu Espíritu Que renueve la faz de la tierra Riega la tierra en sequía, sana el corazón del enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Oh Señor, envía tu espíritu, que renueve la faz de la tierra. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Oh Señor, envía tu espíritu, que renueve la faz de la tierra. Algo va descendiendo, algo va descendiendo, algo va descendiendo, algo va descendiendo. El Espíritu, el Espíritu Santo, es el Espíritu, el Espíritu Santo, Gloria, Aleluya, Aleluya, Gloria a Dios, Gloria, Aleluya, Aleluya, Gloria a Dios. Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí ¿Qué se siente? El Espíritu de Dios se siente aquí Y los ángeles del cielo alababan al Señor El Espíritu de Dios se siente aquí Depárate para que sientas, depárate para que sientas Depárate para que sientas el Espíritu de Dios Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva Déjalo que se mueva dentro de tu corazón Va bajando ya, va bajando ya Va bajando ya la gloria del Señor Y si el pueblo empieza a hablar, si está el Señor actual Va bajando ya la gloria del Señor Hagamos ahora amigos la oración final Oremos Espíritu Santo Paráclito Perfecciona en nosotros la obra iniciada por Jesús Haz fuerte y continua la plegaria que elevamos en nombre del mundo entero Acelera para cada uno de nosotros los tiempos de una profunda vida interior Da impulso a nuestro apostolado que quiere llegar a todos los hombres y a todos los pueblos Todos redimidos por la sangre de Cristo Y todos herencia suya Mortifica en nosotros la natural presunción Y levántanos a las regiones de la santa humildad Del verdadero temor de Dios Del ánimo generoso Que ninguna atadura terrena nos impida hacer honor a nuestra vocación Que ningún interés por negligencia nuestra Mortifique las exigencias de la justicia Que ningún cálculo reduzca los espacios inmensos De la caridad a la estrechez de los pequeños egoísmos Que todo sea grande en nosotros La búsqueda y el culto de la verdad La prontitud por el sacrificio hasta la cruz y la muerte Que todo finalmente corresponda a la última plegaria del Hijo Al Padre Celestial Y a esa efusión que de ti, Santo Espíritu de amor Quisieron el Padre y el Hijo sobre la iglesia Y sus instituciones Sobre cada una de las almas Y sobre todos los pueblos Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén En el cielo está mi madre Que al Padre fue consagrada Y como era tan humilde Por eso fue coronada Y aunque a uno la desprecie Yo le canto con el alma Y aunque a alguno les moleste María fue coronada Y aunque a alguno les moleste María fue coronada Hoy coronan a María María fue coronada Con los ángeles del cielo María fue coronada Hoy coronan la Reina María fue coronada La Madre de mi Señor María fue coronada Y en el Monte del Calvario María fue coronada Y en el Monte del Calvario María fue coronada En el paso por el sol Y en el paso por el sol Y en la luna está parada Coronan a su cabeza Y es María la humilde esclava Coronan a su cabeza Y es María la humilde esclava Hoy coronan a María María fue coronada María fue coronada Con los ángeles del cielo María fue coronada Hoy coronan a la Reina María fue coronada La Madre de mi Señor María fue coronada Y en el Monte del Calvario María fue coronada Y lloraba mi María María fue coronada Muy bien amigos Tenemos nuestro agradecimiento A Carlos José Y a Juana Que hoy gentilmente Nos acompañaron Con el canto Muchas gracias a ustedes Por haber estado hoy con nosotros A ustedes A ustedes también Muchas gracias por permitir Que lleguemos a sus casas A sus hogares A través de este ministerio De evangelización Unidos por Cristo y María Mañana Mañana seguiremos Con el séptimo día De la novena De Pentecostés El Señor Los guarda Los proteja Y la Virgen Los cubra Con su manto amoroso Una buena tarde Una buena tarde Para todos Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva el Rey Viva la fe Que viva la fe Viva la fe Viva la esperanza Que viva la fe Que viva la fe Que viva la fe Que viva el amor Que viva la fe que viva Iván María, que viva Iván María, que viva Iván María, Madre de Dios.